¿Qué es la metodología etnográfica? Vamos a hablar de etnografía virtual o digital. Y sobre todo analizar un poco cuáles son las diferencias entre la metodología etnográfica que solemos utilizar en el contexto de la investigación educativa. Bueno, las tecnologías han irrumpido con fuerza en la mayoría de las prácticas sociales contemporáneas. Por lo tanto, no es de extrañar que irrumpan con fuerza en la investigación que desarrollamos. Por lo cual, esta revolución que ha significado las tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto para los investigadores en ciencias sociales en general y en educación en particular la necesidad de trabajar en un doble juego. Por un lado, el análisis de la mediación tecnológica en las prácticas sociales y lo educativo, indudablemente, es una práctica social. Es decir, las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como objeto de estudio. Entonces aparecen preguntas inéditas hasta el momento en relación a esto. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene la irrupción de las nuevas herramientas? Por ejemplo, ¿las cámaras digitales en la vida cotidiana? ¿O qué supone la irrupción del teléfono móvil en la vida de los jóvenes hoy en día, en los hábitos familiares, en los hábitos sociales en general? ¿Qué nuevas relaciones con la información y el conocimiento ha supuesto la presencia de Internet y su acceso directo a las aulas? Es decir, preguntas que hasta el momento, hasta la irrupción de Internet, no las hacíamos y nos supone una necesidad de adentrarnos en un ámbito social hasta ahora inédito. Por lo tanto, Internet y el mundo que esto supone se transforma en objeto de conocimiento porque ha transformado nuestras prácticas sociales. Pero no solo están presentes como objeto de estudio, sino que también han sido incorporadas como instrumentos de recolección de la información. Y entonces utilizamos cámaras digitales para hacer visitas al campo o listas de distribución, buscadores, chats. Es decir, las herramientas de Internet o las herramientas del mundo digital son cada vez más usadas por los investigadores en diferentes etapas del proceso de investigación. Es decir, las tecnologías digitales, las tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas en su doble dimensión. Por un lado como objeto de estudio, pero también como instrumentos integrados a la práctica científica. Es decir, la primera, el primer objeto de estudio de la etnografía digital ha sido la interacción mediada por el ordenador de las comunidades virtuales. Y esto ha sido revelado ya en el año 2000, empezó a trabajarse este objeto de estudio. Por lo tanto, tenemos ya una historia y una experiencia con respecto al uso de las herramientas, pero también una experiencia en relación a la profundización de lo que significa este objeto de estudio. Esta irrupción de las tecnologías, tanto como instrumentos como objeto de estudio, ha llevado a revisar algunos de los conceptos fundamentales de la etnografía. Como por ejemplo, ¿qué consideramos campo cuando decimos la entrada al campo? O cuando se trata de analizar una comunidad virtual. O ¿qué es lo local cuando en estas comunidades virtuales estamos trabajando o analizando culturas que vienen de diferentes lugares o diferentes geolocalizaciones? ¿Cómo lo concebimos cuando se investiga en este tipo de comunidades? O una nueva reconfiguración teórica del concepto de contexto y del análisis del contexto. El de campo, su acceso, el de participación, todo esto ha llevado al desarrollo de métodos y técnicas de investigación diferentes para estos nuevos espacios sociales. Por lo tanto, estamos hablando de una reconceptualización de la tecnología. Entonces, aparecen términos como la etnografía conectiva o etnografía en red, que aportan estrategias metodológicas específicas que pueden ser incorporadas en el trabajo de campo. Christine Hine, que es una referente en este campo, dice que el estudio de Internet nos permite poner a prueba concepciones de la investigación cualitativa y que es una oportunidad para revisar los métodos ya establecidos e incorporar nuevos diseños. Y ese es nuestro desafío y es lo que queremos proponer en este espacio. Ella propone una versión de la sociología del conocimiento científico que analice específicamente las implicaciones del estudio de Internet, lo que ella llama la Sociology of Cyber Social Scientific Knowledge, sondear las transformaciones en la misma producción del conocimiento en las ciencias sociales. Los invito a desarrollar este desafío.